¡Excelente! Cerrando lo que es la categoría latin Desde Guatemala Desde Santa Catarina, Pinula Tenemos nuestros buenos amigos de Blue Charm Cerrando categoría latin Recibamos con fuertes aplausos A los hermanos guatemaltecos Que desde el día de ayer Están acá en el Congo Y estos aplausos Son para todos ustedes hermanos guatemaltecos Que nos honran con su presencia ¡Gracias! 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 Y ellos le hagan! ¡Gracias! 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 ¡Genio Barcelona! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y así, Guatemala, vicepresente, aquí es el Salvador. Muchísimas gracias por esa gran participación. Y esta chiquitina que también, ¿verdad? Se ha robado todos los aplausos acá también. En lo que es este grandioso evento, en lo que son las batonistas, aclaramos, ¿verdad? Para que sepamos, pues, ¿verdad? La diferencia en cuanto a cultura musical, bailable y de todo. Nuestros amigos de Blue Star. Aquí viene una batonista a recibir lo que es este grandioso evento, ¿verdad? Este grandioso reconocimiento. Vamos a llamar al señor Eric Alexander y al señor Edwin Daniel. ¡Excelente! Ahí tenemos ya. Ahí hacemos la entrega, ¿verdad, los dos maestros? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!